El rarte nace en cada esquina, en una tierra de conquistadores, de mujeres hermosas de tez morena, donde los toros luchan en las arenas. En mi tierra los niños corren libres, esa tierra de llanuras y montañas, donde el sol sale cada día, y hubo un tiempo donde el sol no se ponía. Una tierra valiente con mucha historia, con grandes epopeyas a contar, una tierra donde Dios puso su empeño, donde cada hombre respeta su memoria. Allí ha quedado, esta es mi suerte, el amor me ha llevado lejos de ti. La vida es sobre todo una gran sorpresa, la que menos espera se hace sorpresa. Toma mi mano y ven conmigo, conozco bien todos los caminos. Y me dirás, y eso no me extraña, antes de marcharte, qué bella es España, el arte. Nace en cada esquina, es una tierra de conquistadores.